¿Cuál es la necesidad de que el muro fuera agradable? Primero había la necesidad de que el muro fuera agradable, porque este es el muro que yo veo todos los días. Entonces, como es el tope de mi área, de mi entorno, este muro estaba bastante sucio, con grafitis, entonces era bastante desagradable tener que estarlo viendo todos los días. Entonces hubo esa necesidad de querer arreglarlo para que el entorno en el que estamos pudiera ser más agradable. La primera fue en el 2008, que fue Las Meninas, en ese año se inició, y el proceso duró seis años, la última se terminó en el 2014. Básicamente fue un proceso solo, pero sí debo agradecerle a los vecinos y a mi familia, sobre todo que me ayudaron en lo que es el acarreo del equipo. De repente parece que es nada más pinturita, pero sí se requiere de mucho equipo. Todos tenemos esa conciencia de que son obras importantes y hay ese respeto. Entonces yo creo que esa es la mayor colaboración, que todos lo respetamos, entonces es lo que se le agradece a toda la gente. Esto, como les digo, esto es parte de modificar el entorno. Yo soy muy creyente de que el entorno es un influyente muy decisivo de lo que tú eres como persona y de lo que eres como sociedad. Entonces, si tienes un entorno agradable, pues tú vas a ser una persona más agradable, vas a ser una persona más sociable. En la medida de lo posible yo creo que yo invitaría a todas las personas a que en la medida de sus posibilidades modificaran su entorno, no se conformaran con lo que está y no se conformaran con que, pues a ver cuándo viene el gobierno, arreglarles. Entonces lo que esté en las manos de cada uno de nosotros, pues hay que hacerlo. ¿Es un entorno, no?